de la pandemia de COVID-19. Estado de prevención en todo el país. Autoridades decretan la medida por quince días para frenar la pandemia de COVID-19. Alerta por megacaravana de Honduras. Autoridades preparan un plan de respuesta regional. Inicia la vacunación contra la enfermedad COVID-19 para agentes de la Policía Nacional Civil. Más empresas inscritas. Las cifras aumentan considerablemente en comparación al año pasado. Aceptó su culpabilidad. Ex gobernador sentenciado en el caso asalto al Ministerio de Salud. En fase final, avanza juicio contra un grupo de personas señaladas de sicariato que se hicieron llamar los Sierra. Muy buenas noches, sea usted bienvenido a su programa. Es un gusto acompañarles en este paso de información y de análisis de las noticias con temas destacados. Vamos a ver el tema de las restricciones, este estado de prevención que se ha establecido y otros temas que tenemos para usted que se han preparado junto al equipo de producción. Lo era bienvenida al licenciado Julio Rivera Clavería, que nos estará acompañando. Licenciado, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Andy, qué gusto verla. Un saludo a todos los amigos en casa, qué bueno que estén viendo el programa. Gracias, licenciado. Vamos a entrar con un tema del cual hemos recibido muchas preguntas para poder ir aclarando las mismas, y es el establecimiento del estado de prevención. Veamos estos datos para iniciar. En Consejo de Ministros se conocieron las recomendaciones presentadas por el Ministerio de Salud Pública con el fin de contener el avance de contagios de COVID-19. Las restricciones definidas en el estado de prevención que fue aprobado hoy y que a partir de su publicación mañana en el diario oficial estará vigente durante 15 días. Por tanto, se prohíbe el expendio y comercialización de bebidas alcohólicas, así como su consumo en la vía pública, establecimientos comerciales abiertos al público, incluyendo discotecas, restaurantes, tiendas de conferencia y establecimientos comerciales, esto de lunes a domingo de las 18 horas a las 6 horas del día siguiente. Se limita a celebración de reuniones al aire libre en aquellos casos en que los asistentes no cumplan con el distanciamiento físico y uso de mascarillas. No se prohíben las manifestaciones siempre y cuando se cumpla con las medidas de bioseguridad. Se prohíbe la circulación o estacionamiento de vehículos cuyos conductores o pasajeros no cumplan con las medidas sanitarias en lugares, zonas y horas que afecten o puedan poner en riesgo la vida y seguridad de las personas, así como el funcionamiento de los servicios públicos. Asimismo, autoridades de salud hicieron un llamado a la población para continuar con todas las medidas de bioseguridad. Han quedado establecidas entonces estas medidas de prevención con lo cual se busca contener el repunte de casos, contener el contagio de los casos positivos de COVID-19. Y es que en los últimos días, licenciado Clavería, pues se han registrado diversos casos. Hoy incluso superamos los 2 mil casos positivos en la actualización de las últimas 24 horas que el Ministerio de Salud compartía. Hemos tenido otros días en los que también los 2 mil y uno de estos días también, la semana pasada, que registramos más de 3 mil casos el día con mayores casos positivos que se ha registrado en nuestro país. Una situación que cada vez se complica más que incluso hacían la comparativa de cuando inició la pandemia un 13 de marzo versus la situación como está ahora que se han tenido mayores repuntes. ¿Cómo ve usted estas medidas que se fueron estableciendo? Vea, yo creo que es importante cualquier medida que se plantea para poder disminuir el número de infectados y sobre todo el número de muertos, Sandy. Pero la realidad es que las medidas per se, o sea, las medidas por sí mismas, no van a solucionar el problema. No. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos venido planteando desde hace ya algún tiempo? La coordinación entre el ejecutivo, los alcaldes, gobernadores y el Ministerio de Salud. Si no se hace un trabajo coordinado a nivel nacional, pues las medidas de prevención, ahí están, pero pasarán 15 días y el número va a seguir incrementándose de infectados y de muertos. Por lo tanto, los alcaldes juegan un papel determinante. Terminante. Y el mejor ejemplo lo volvemos a repetir hoy porque creo que vale la pena repetirlo. San Martín Gilotepeque, San Raimundo, Antigua, San Arate, en donde ya se empezaron a tomar algunas medidas que son vitales y que hay que ajustarlas y acoplarlas con las medidas de prevención del ejecutivo que son avaladas por el Ministerio de Salud Pública. Pero al final, ¿a qué se reduce absolutamente todo, Santi? A usar la mascarilla, a lavarse las manos constantemente con agua, con jabón y con gel y a guardar la distancia social. Y si aparte de eso logramos respetar esas medidas de prevención que plantea el ejecutivo a través del Ministerio de Salud, creo que se va a lograr contener de mejor forma el COVID. Es muy importante estos datos que apunta porque también hay que recordar que la responsabilidad individual marcará también una gran diferencia, pero creo que desde ahí estamos fallando porque nos hemos relajado, hemos descuidado y no es hasta que nuevamente un caso positivo llega a nuestro hogar o cerca de nosotros cuando nuevamente entonces nos aplicamos para poder cumplir entonces con ese lavado constante de manos o utilización de alcohol en gel o en spray y también pues el tema del distanciamiento social, la utilización correcta de la mascarilla, pero no deberíamos de llegar a estos extremos para crear conciencia sobre qué gran responsabilidad la tenemos nosotros y que tenemos entonces que también ir dando el ejemplo con otras personas para que pues les dé pena, yo creo que al final es muy importante ir convirtiéndonos en embajadores entonces sobre esas normativas, esas medidas de bioseguridad también que son necesarias establecer, porque si se dan cuenta con las restricciones que se han establecido y que han estado entonces ya se van a decretar, ya se va a hacer oficial con la publicación en el diario de este estado de prevención, pues mucho viene con esas medidas básicas de bioseguridad, porque las restricciones que se van a tener no es que sean también tan drásticas, ¿no? No, no lo son, yo creo que simplemente los horarios cambiaron en el tema de la venta de bebidas alcohólicas de 6 de la tarde a 6 de la mañana, para que todos los guatemaltecos lo sepan, también los aforos en las reuniones masivas, va a tener que revisarse que efectivamente la gente cumpla con todas las medidas de distanciamiento social, de uso de mascarilla, etcétera, y el uso de la mascarilla en el transporte público y en los vehículos particulares, que además es importante, pero yo creo que hay que retomar lo que usted planteaba, y es que si los guatemaltecos, en términos generales, no entendemos que nosotros somos los responsables de nuestra propia vida, vamos a seguir teniendo graves problemas de infectados y de muertes, vean, si alguien incumple con todas estas medidas y con no utilizar la mascarilla, etcétera, el riesgo que corre es muy alto y se va y va a poder morirse, pero si alguien se quiere morir porque no le interesa la vida, pues que se muera, pero que no infecte al resto de los guatemaltecos y que no arriesgue al resto de la sociedad, porque yo quiero seguir vivo, no morirme de COVID, morirme de viejo, pero por favor, todos tenemos que entender que todos somos también corresponsables de lo que está pasando, cuidémonos, el Ejecutivo tiene la obligación de darnos las vacunas y vacunarnos masivamente, pero nosotros tenemos la obligación de cuidarnos y cuidar también a la sociedad guatemalteca, porque todos vivimos en este territorio. Vamos a ir con unos datos para ir entonces ampliando sobre este estado de prevención, gracias a producción por colocar en pantalla, y es que el Consejo de Ministros, allí se analizaron las recomendaciones del Ministerio de Salud para poder contener el avance de contagios del COVID-19, por ello se decretaron varias restricciones, la ley seca, por ejemplo, prohibición del expendio, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas que estará vigente, repetimos, desde las 18 horas a las 6 de la mañana del día siguiente, se limitan las reuniones al aire libre en casos donde se incumpla el distanciamiento físico, el uso de mascarilla y medidas de bioseguridad, se prohíbe la circulación o estacionamiento de vehículos cuyos conductores o pasajeros no cumplan con las medidas sanitarias respectivas. En este último punto, licenciado, ha habido mucha duda y quiero que usted nos pueda apoyar en aclararnos. ¿Qué representa entonces o qué ejemplo nos podría dar usted sobre un caso entonces que se prohíba la circulación o el estacionamiento de los vehículos que el pasajero no cumpla con estas medidas? Es decir, si yo no utilizo la mascarilla, al final, ¿qué va a pasar conmigo? Ese es el punto para que comprendamos bien. Es que el problema es que los guatemaltecos no hemos entendido que este tipo de medidas tienen un respaldo legal. Uno, el Código de Salud y dos, el Código Penal. En el Código Penal dice que si usted trasgrede normas de salud, usted puede ser puesto a disposición de los tribunales y ser sujeta de prisión. Por lo tanto, si usted no usa la mascarilla hoy, usted corre el riesgo de expresa. Y eso sucede normalmente con el transporte público, tanto urbano como exturbano, o los taxis, las mototaxis, todo mundo, simple y sencillamente suben a la gente y no les importa si no llevan mascarilla, no les dan gel para limpiarse las manos, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es bien importante, porque uno de los focos de contaminación es el transporte. Exactamente, que también debería tener en la forma. Mire, Sandy, hay que ser riguroso, pero muy riguroso. Al final, la vida de muchos guatemaltecos depende de esto. Y le pongo un caso. Un muchacho que trabaja conmigo bajó a Escuintla y una de las personas que iba en el transporte iba infectado. Todo mundo en cuarentena mientras se ve si están infectados o no. Pero vea el precio que se está pagando, porque él dejó de trabajar algunos días. En el caso de él, pues no hay problema. Pero otras personas que dejan de trabajar se pueden quedar sin trabajo, se pueden quedar sin salario o pueden perder su trabajo. Así de simple. Por lo tanto, cuidémonos, por favor. Así es. Vamos a ir con otros datos también para ir avanzando en este análisis. Y vamos a reflejar entonces otros detalles sobre este estado de prevención, que además las autoridades de salud han recordado las normas sanitarias que están vigentes y que le damos aquí a conocer, que es el uso obligatorio de la mascarilla en todo espacio o lugar público. El incumplimiento de esta medida será sancionado con medidas administrativas y penales según corresponda. Se exceptúa el uso de mascarilla a los menores de dos años de edad y aquellas personas que por su condición médica cuenten con una contraindicación certificada por un profesional de la salud. Debe cumplirse con el distanciamiento físico de por lo menos un metro y cincuenta centímetros, evitando el contacto innecesario. Todas las personas deberán cumplir con limpieza y desinfección frecuente y apropiada en manos con gel que contenga alcohol mayor al 60 por ciento o jabón antibacterial. Estas son las normas que están vigentes. Si se dan cuenta, no son muchas. Podemos nosotros cumplir, acatarlas, porque todo es por nuestro bien. Es correcto. Y lo otro, Sandy, que es bien importante remarcar, porque vea, yo lo he oído. De verdad, yo sí lo he oído y las personas que lo han dicho ya están muertas. Es que esto es como una pequeña gripe. Se cura con tres octavos y un limón. Por favor. Están muertos. Muchos de ellos están muertos. El machismo, el machismo primero debe desaparecer, porque aquí esta es una enfermedad, esta es una pandemia espantosa que está cobrando vidas en el mundo y en Guatemala va incrementándose. Por favor, utilicemos todas las medidas de prevención que plantea el Ministerio de Salud, porque esto, de alguna manera, nos sirve para protegernos. Así es, licenciado. Recuerden entonces tres medidas básicas que nosotros tenemos la responsabilidad de cumplirlas y de aportar así a nuestro país, a la salud de nuestro país. El uso de mascarilla muy bien colocada, el lavado constante de manos o utilización de alcohol, entonces, a las distintas presentaciones y, por supuesto, el distanciamiento social. queremos vivir una situación distinta, queremos registrar una baja en los contagios. Bueno, pongamos de nuestra parte también. Vamos a regresar con otro análisis, porque mientras hablamos aquí de pandemia, de cuidarnos, hay otros países que, bueno, se están organizando algún tipo de movimiento. Si es que se prepara una mega caravana de hondureños, que más adelante le tenemos toda la información y el análisis. Ya volvemos. El Instituto Guatemalteco de Migración fue alertado sobre una posible caravana de migrantes que se estaría conformando a finales de julio. Ante ello, las autoridades migratorias regionales y locales preparan el plan de atención y protección al migrante para poder atenderla de manera ordenada e integral. El grupo estaría conformado por personas de nacionalidades centroamericanas. En esta ocasión, no se descarta que se unan extracontinentales entre haitianos, cubanos y africanos. En Honduras se ha informado que podrían ser más de 12 mil personas que partirían en búsqueda del sueño americano. De confirmarse la salida, el Instituto Guatemalteco de Migración estaría convocando a las instituciones que forman parte de la atención para velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Al respecto, expertos en el área migratoria señala que deben impulsarse diversas acciones ante el anuncio de esta caravana. Lo que obliga es a que los gobiernos se sienten y puedan atender las causas estructurales que generan esta migración masiva y sobre todo hablarlo con Estados Unidos, quienes son los receptores de estas poblaciones que van en busca de alternativas de vida. En la última caravana registrada en enero pasado, Migración registró a 4 mil 957 personas remitidas y retornos voluntarios, principalmente de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Este es la alerta entonces que se ha emitido de esta mega caravana que podrá ingresar a nuestro país en los próximos días. De hecho, ya las autoridades hondureñas lo han advertido, han lanzado entonces la alerta y ahora le queda a Guatemala prepararse para este arribo, para poder entonces establecer esas normas de ingreso que tengan la documentación correspondiente, porque de lo contrario entonces se tomarán acciones para poder realizar el retorno de personas que no tengan ningún tipo de documentación. Que licenciado Clavería, esta es una de las características de estas manifestaciones, de estas caravanas, que muchas personas no traen documentos, que los identifiquen. Pero digamos que ese es uno de los aspectos. Así es. Yo creo que el más importante es determinar realmente el origen. Claro, por el riesgo que están tomando también cuando la situación está complicada en nuestros países y en el mundo. Pero ¿cuál es el origen y cuál es el objetivo final de una mega caravana formada en Honduras? Es decir, tiene que ser un tema eminentemente político. Parece que sí. ¿Usted no puede formar una mega caravana con coyotes pidiéndole a 12 mil migrantes que se vengan y que los van a llevar a Estados Unidos? No es cierto. Bueno, eso implica que hay una estructura que está organizando esta mega caravana que cuenta con recursos económicos para saber de dónde, que saber de dónde vienen y cuál es el objetivo. Entonces, que yo sí tengo una idea, pues, el objetivo puede ser... ¿Cuál es su teoría? ¿Ah? ¿Cuál es su teoría? Mi teoría es que, como sucedió en el gobierno anterior en Estados Unidos, se formaron megacaravanas que de alguna manera sirvieron para el tema político. Hoy va a pasar lo mismo porque ya vendrán las elecciones de senadores y congresistas más adelante en Estados Unidos, porque usted simple y sencillamente de la manga no se va a sacar 12 mil migrantes para llevarlos. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con estos temas, en primer lugar. Creo que, en segundo lugar, Guatemala tiene que ser, si bien es cierto, cuidadoso con la utilización de la fuerza y el respeto a los derechos humanos, tampoco puede permitir el paso. Porque vean, miren, primero los guatemaltecos, segundo los guatemaltecos y tercero los guatemaltecos. Yo no estoy diciendo que yo estoy en contra de la migración, pero el grave problema es cuántos infectados pueden venir. Claro. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es la parte negativa de lo que va a pasar en Guatemala? Que primero, nos van a infectar a mucho más guatemaltecos, eso es lo primero. Lo segundo, no van a pasar México y aquí van a ver retornados a su país de origen, pero se queda un gran grueso de esa población en Guatemala. Y con el respeto que me merecen los centroamericanos en términos generales, pero ahí también vienen criminales que se quedan operando en Guatemala. Y además lo pueden ver en la información policial, no lo estoy diciendo simplemente por decirlo. Por lo tanto, yo sí creo que hay que ser muy cuidadoso con este tipo de temas, Sandy. Son temas delicados que en estos momentos se convierten en temas peligrosos para la salud y para la seguridad del país. Totalmente, licenciado Claverilla. Y aparte de ello, hay que recordar que las personas que terminan quedándose en Guatemala no es que vayan a tener también mejores condiciones que en su país, porque Guatemala, así como El Salvador, como Honduras, enfrentamos los mismos problemas sociales. El desempleo, la pobreza, la desnutrición son los principales motivos por los cuales motivan o llevan a un ciudadano a buscar entonces el famoso sueño americano. Entonces, no es que Guatemala ofrezca mejores condiciones, lamentablemente. Nosotros no somos una panacea para abrirle las puertas a todo mundo y decirle, miren, aquí hay trabajo recolectando verduras o recolectando frutos o cosechando o yendo allá a los ingenios a trabajar. Eso no es cierto. Aquí no hay un trabajo ni para los guatemaltecos como van a ver para los extranjeros. Y como usted muy bien lo dice, el 60 por ciento de la población es una población pobre con un 20 por ciento más o un 10 por ciento más de pobreza extrema. Por lo tanto, nosotros no podemos hacernos cargo de la gente que se queda en el país. Pero yo vuelvo a repetir, mucha de la gente o alguna de la gente que se queda en el país son criminales. Aquí se involucran mareros, se involucran narcotraficantes, se involucran trasladores de armas, de trata de personas, coyotes, de todo viene. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Y las autoridades tienen que actuar firmemente, con pleno respeto a los derechos humanos, pero firmemente. No pueden entrar a Guatemala si no tienen su prueba PCR. No se puede. Si no, nos van a infectar mucho más. Y hoy, en Guatemala, los hospitales están colapsados. No hay camas, no hay medicina y la vacunación va muy lenta. Así es. Y es que recordemos que también son algunas de las medidas que si un guatemalteco va a Honduras, El Salvador también nos piden esos requisitos. Va a pasar lo mismo. Exactamente. Vamos a ir con unos datos. Mostramos en pantalla entonces la siguiente información. Porque es necesario apuntalar que la caravana puede ser una amenaza tanto para los guatemaltecos como para los mismos integrantes de la misma por los siguientes motivos, por nombrar algunos de ellos. Primero, el potencial riesgo del contagio entonces o la transmisión del COVID-19, que en estos momentos estamos en una situación crítica. Se acaba de decretar un estado de prevención por lo mismo. La travesía misma representa un peligro para la integridad de la caravana. Y bueno, los menores de edad, las mujeres y los adultos mayores corren más riesgo por ser los más vulnerables de esta población. E inmediatamente vamos a ver otros datos para seguir entonces dando algunos elementos en este análisis sobre esta mega caravana que ya se ha anunciado ingresar al país en los próximos días. Su objetivo es llegar a México para poder cruzar los Estados Unidos. Porque es importante también analizar la otra cara de la moneda. Para los migrantes del Triángulo Norte, las caravanas son una necesidad por lo siguiente. Los altos índices de violencia y de delincuencia, así como la falta de oportunidades de desarrollo, de emprendimiento y de crecimiento en lo personal académico y laboral, por eso es que muchos se integran entonces a estas caravanas. Utilizar el servicio a los denominados coyotes es muy caro, mientras que ser parte de una caravana termina siendo algo gratuito. Además, la pandemia y los desastres naturales acrecentaron aún más las necesidades en muchos lugares y este es uno de los motivos por los que se indica entonces que buscan realizar este recorrido valedero o no, este tipo de situaciones por las cuales se indica entonces que va a realizarse la mega caravana. Licenciado, ¿qué opina usted? Pues que no va a pasar México, como ya sucedió anteriormente. México es la frontera sur que los va a contener porque el acuerdo entre los mexicanos y los norteamericanos es que se blinde la frontera con Guatemala para que efectivamente no puedan pasar y que retornen a sus lugares de origen. El problema es que se quedan en Tecumumán, se quedan en El Carmen y vaya usted y que vayan los guatemaltecos a Tecumumán, vayan a El Carmen, vayan a cualquiera de estos lugares y van a ver que ahí van a encontrar cualquier cantidad de inmigrantes de diferentes nacionalidades. Entonces, a nosotros sí se nos convierte en una carga y yo creo que no es justo en estos momentos tener una carga doble sobre los hombros cuando no podemos con la que tenemos con el COVID-19, que es complicadísima. Ni mejorar las condiciones de la propia población. Porque además está afectando la economía, Sandy. Hay que reconocerlo. Más de 360 mil personas ubicadas en la clase media cayeron en la clase pobre. Por lo tanto, aquí el rescate tiene que ser. ¿Qué hacemos para rescatar a los pobres y mejorar sus condiciones de vida y mejorar la clase media, fortalecerla y engrandecerla? Los países crecen cuando su clase media es fuerte y poderosa. Totalmente. Veremos entonces en los próximos días si se logra concretar esta megacaravana que ya se ha anunciado desde Honduras. Las autoridades lo han confirmado. Porque recordemos que este año durante tres ocasiones se han anunciado, se han conformado, pero no han logrado avanzar. Porque son diversas situaciones las que se están pasando. El momento de la pandemia cada vez está complicado. En este momento justo que se anuncia entonces esta megacaravana, pues la situación está difícil. Repito, estamos en un estado de prevención que también refleja entonces la situación actual que se vive en cuanto a los casos positivos de COVID-19. Una situación de salud que no es la apropiada para poder establecer este tipo de movimientos. Y por supuesto, los otros problemas sociales que también van aunado con estas situaciones. Veremos entonces qué pasa con esta megacaravana. Pero de momento están en alertas nuestras autoridades. Regresando, hablaremos y abordaremos el tema de la vacunación nacional. El plan común fue modificado. Y se agregaron entonces ahora para ser priorizados los agentes de la Policía Nacional Civil. Regresamos. Agentes de la Policía Nacional Civil recibieron hoy la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. La primera sede fue dentro de la base militar Mariscal Zavala, ubicada en la zona 17 de la ciudad capital. Autoridades reportaron que fueron vacunados 580 agentes de la PNC y para este miércoles se tiene previsto vacunar a 1,200 agentes más. Cabe resaltar que los agentes que ya fueron vacunados pertenecen al Distrito Central de la Policía Nacional Civil. Esta sede será ubicada para ellos. Sin embargo, los demás distritos para reunir a los departamentos y otros municipios estarán siendo ubicados en diferentes sedes, las cuales las autoridades de la cúpula policial y Ministerio de Salud Pública estarán anunciando para que puedan asistir a vacunarse. La vacuna que se estuvo aplicando a los agentes fue la Sputnik V, según informaron las autoridades del Ministerio de Salud y de la PNC. Y bueno, ayer precisamente hablábamos en el análisis con el licenciado Julio Rivera Clavería de las prioridades que se deben ir analizando y replanteando para este Plan Nacional de Vacunación. El Ministerio de Salud realizó una modificación, una venda en el Plan Nacional y se agregaron sectores que se habían dejado para más adelante, pero que sin duda alguna son prioritarios. Los agentes de la Policía Nacional Civil, quienes tampoco han dejado de trabajar durante toda esta pandemia. ¿Y cómo es posible que se dejan en este tiempo, cuando debieron ser prioridad, debieron ser entonces como parte de esos primeros grupos? Pero qué bueno que se enmendó la plana, ¿no? ¿Qué piensa usted, licenciado? Vea, yo creo que es correcto, se enmendó la plana y qué bueno que el Ministerio de Salud primero lo haya entendido, porque efectivamente en primera línea están los médicos, las enfermeras, los laboratoristas, todo el personal sanitario. Pero la Policía Nacional Civil juega un papel determinante en la seguridad ciudadana, sale a la calle, trabaja con la gente, se relaciona con la gente, tiene que hacer capturas, tiene que hacer de todo y por lo tanto puede estar sujeto de una infección de manera inmediata. Pero aquí también hay otras instituciones que de igual manera tienen que ser vacunadas más rápidamente, bomberos y el Ejército, vea, ¿qué va a pasar? Que ojalá que no, se nos venga una crisis de una crisis natural como las que hay en este país, deslaves, crecidas de ríos, yo no sé, cualquier cosa de lo que siempre pasa en Guatemala. Se va a tener necesidad de utilizar el Ejército, la Policía y los bomberos y si ellos no están vacunados se van a infectar, por lo tanto ellos deben de ser prioridades. A, después seguir con el resto, maestros y todo lo que tiene que venir después, porque plantear que las clases van a arrancar en agosto es muy, muy, primero es muy fácil decirlo, pero la realidad es otra. Entonces yo creo que esta enmienda de plana del Ministerio de Salud es correcta. Por supuesto, dentro de esta adenda se incluyó también el sector justicia, el cual hemos hablado aquí, que tampoco ha paralizado, porque imagínense que colapse, que paralice labores, todo el sistema de justicia. ¿Cuántas personas van a pasar durante cuánto tiempo también esperando un juicio, esperando que se pueda aclarar su situación legal? Claro. Aparte de ello, capturas hay todos los días, por diversas situaciones, desde delitos menos graves hasta graves, y no se puede paralizar, no se ha paralizado. Entonces, también era necesario que se estableciera como una prioridad, porque se exige el servicio, entonces también hay que darles esa protección. Creo que esa era la parte que no se comprendía, y qué bueno que ahora el Ministerio de Salud lo reconsideró. Sí, porque efectivamente, yo creo que hay que entender que el sistema de justicia se mueve en todas estas instituciones y organismos, y el sistema de seguridad igual, y se complementan. Exacto. Por lo tanto, es importantísimo que se les vacune rápidamente para que puedan seguir haciendo su trabajo. Vea usted la cantidad de muertos jueces y fiscales, es decir, no puede ser, simple y sencillamente porque no han llegado a ellos las vacunas. Creo que este es el momento, y qué bueno que el Ministerio de Salud haya enmendado la plana y que empecemos hoy a vacunar policías y a vacunar a par de elementos del Ejército, bomberos, gente del organismo judicial, del Ministerio Público, de la Defensa Pública, etcétera. Creo que es fundamental. Todos ellos están en contacto con gente que está relacionada con problemas con la ley y que deben de ser cuidados porque al final ellos son los que van sacando adelante la problemática de la justicia y de la seguridad en el país. Así es, vamos con unos datos para poder emplear entonces este análisis sobre la vacunación entonces a las fuerzas de seguridad. Y es que inició la fase 3 del plan de vacunación contra el COVID-19 con la vacunación de los agentes de la Policía Nacional Civil. Recordemos que la fase 1 del plan se enfocó en trabajadores de salud, socorristas y adultos mayores en hogares. La segunda fase está en desarrollo y actualmente se vacuna a mayores de 50 años y a trabajadores del sector de educación. Además, se inició la tercera fase que incluye al sector de seguridad nacional, iniciando con los agentes de la Policía Nacional Civil. Y también tenemos otros datos para ir entonces ampliando sobre este esquema que se ha establecido como parte del plan nacional de vacunación. Y aquí actualmente hay que tomar en consideración que se está vacunando a guatemaltecos mayores de 50 años, maestros y agentes de la policía. Según los datos del Ministerio de Salud, 852 mil 968 guatemaltecos han sido vacunados en la primera dosis. 198 mil 427 personas vacunadas ya tienen su esquema completo. Y en total se ha administrado un millón 51 mil 395 dosis. Así avanza entonces este plan nacional de vacunación. Hoy se hicieron, se hizo el traslado vía aérea para varios departamentos para continuar entonces con este plan. Porque hay personas que están esperando su segunda dosis. Pero ahí lo ve, ahí lo ve. ¿Quién hace los traslados? El Ejército también está colaborando. El Ejército es el que hace los traslados. Al hacer el Ejército los traslados, la tropa se puede infectar. ¿Y usted qué va a tener? ¿Un montón de infectados en el Ejército? ¿Un montón de infectados en la policía? ¿O un montón de infectados en el organismo judicial y en la defensa pública y en el Ministerio Público? Por eso es vital que efectivamente la vacunación sea masiva y que entre directamente a estos dos sectores, el de seguridad y el de justicia. Y después proseguir con el resto de la vacunación que ya tienen planificado en el país. Pero creo que es vital. Yo se lo digo porque yo lo que a mí, a mí el miedo que me da es que se nos vengan un par de catástrofes naturales como siempre, se nos vienen huracanes o deslaves o derrumbes o lo que sea y que efectivamente tenga que salir la policía, tenga que salir el Ejército y los bomberos y se infecten. Porque entonces el precio que vamos a pagar es más alto que el trabajo que ellos van a poder hacer. Exactamente, por eso entonces vemos con buenos ojos que se haya hecho esta modificación y que se proceda entonces a vacunar a los agentes de policía, porque por ejemplo, con los toques de queda, ¿quiénes estaban trabajando? Ellos. Exactamente, pero todo el sector de seguridad y de justicia no dejó de trabajar y de esta forma entonces también funcionó la medida que se fue estableciendo en cuanto a los incumplimientos por no respetar el toque de queda, por poner uno de los ejemplos. Y así entonces también esperamos que se vayan tomando en consideración otros sectores que también son prioritarios. El sector turismo también está incluido dentro de esta adenda y creo que también es importante para ir reactivando la economía. Vital, Sandy. Mire, yo creo que ese es un tema económico, 100% económico. El sector turismo es vital para ir haciendo que el turista extranjero tenga confianza y regrese a visitar Guatemala. Y hay que recordar que el turismo es una de las fuentes de ingreso, de las mayores fuentes de ingreso de divisas y de recaudación fiscal. Y si lo logramos rápidamente vacunar, creo que vamos a ir saliendo rápido de este bache que no permite que el turismo vuelva a la normalidad rápidamente. Exactamente. Así es que así marcha el Plan Nacional de Vacunación. Varios maestros ya han iniciado entonces también con su primera dosis. Varias personas han iniciado ya a concluir entonces el esquema que también es muy importante poderles garantizar las dos dosis para que se vaya avanzando también en el cumplimiento de este proceso. Y así le damos cobertura entonces para observar qué otros sectores van a ser incluidos, que ustedes estén pendientes también y que al momento que el Ministerio de Salud haga el llamado para el registro y que les llamen también para que vayan a vacunarse, lo puedan hacer. Estén pendientes de esta llamada para evitar entonces hacer aglomeraciones por gusto que ya se han visto en diferentes centros de vacunación. Quiero agradecerle al licenciado por acompañarnos esta noche. Ha sido siempre un gusto poderlo tener y lo esperamos mañana. Ojalá nos pueda acompañar. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Le brindamos detalles sobre la reunión que tuvo el presidente de la República, Alejandro Yamateí, con el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos para poder así abordar el combate al narcotráfico. Y es que entre los temas tratados también se dio a conocer la implementación de tecnologías para poder realizar el abordaje de amenazas regionales sobre varios delitos que son transnacionales. El presidente Alejandro Yamateí sostuvo este martes 13 de julio esta reunión en casa presidencial con el almirante Craig Faller, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, en la que también participó el embajador de los Estados Unidos en Guatemala, William Pope. Se dio a conocer que los temas abordados en el encuentro fueron los esfuerzos conjuntos que Guatemala y Estados Unidos realizan para combatir así al narcotráfico contra el crimen organizado. También se habló sobre los esfuerzos que se realizan, el crimen organizado transnacional especialmente y el abordaje de otras amenazas regionales como los flujos ilícitos de bienes, el contrabando de armas y personas, así como la violencia y la corrupción promovida por grupos criminales que están organizados. Otro de los temas tratados fue la implementación de tecnologías, pero el abordaje entonces de estas amenazas regionales. El almirante del Comando Sur desde el 2018 se encarga de las operaciones estadounidenses en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Y en los últimos años ha aumentado su presencia militar en las costas de Latinoamérica para poder luchar así contra el narcotráfico. Así es que es una de las reuniones que se sostuvo durante esta jornada de la tarde entre el presidente de la República, Alejandro Yamatey, y entonces también el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Temas importantes que se abordaron, especialmente desde el punto de vista de la seguridad transnacional. Y ahora vamos con otro tipo de noticias, porque el registro mercantil dio a conocer el dato sobre las empresas que se registraron durante el primer semestre del 2021. La inscripción de empresas registra un importante crecimiento durante este primer semestre de 2021. En comparación al año pasado, pues la cifra de empresas mercantiles creció un 71.2%. En junio se inscribieron 4.520 entidades ante el registro mercantil. En el caso de nuevos comerciantes individuales, se contabilizan 15.635, 6.003 más que en 2020. Mientras tanto, la cancelación de empresas en junio fue de 435, sumando las de los otros cinco meses, se registran 2.298. Asimismo, el portal de estadísticas de la entidad indica la inscripción de 17.371 empresas físicas y 9.684 de forma electrónica. El exgobernador Rafael Mayen aceptó su culpabilidad y fue sentenciado en un procedimiento abreviado por el caso denominado asalto al Ministerio de Salud. En esta carpeta judicial denominada asalto al Ministerio de Salud, según una investigación del ente encargado de la persecución penal, exfuncionarios de salud, exdiputados y empresarios, sustrajeron en el 2012 más de 50 millones de quechales de la cartera salubrista a través de plazas fantasmas y contratos ilegales. El efectivo lograron sustraerlo aprovechando un estado de calamidad que decretó el gobierno de aquella época para atender la emergencia que tenía Guatemala por un terremoto que afectó principalmente el occidente del país. De esa cuenta, en el juzgado a mayor riesgo de, el procesado Rafael Guzmán fue sentenciado a través de un procedimiento abreviado a dos años con seis meses de cárcel por el delito de tráfico de influencias. El departamento de prensa del Ministerio Público indicó que la pena de prisión fue suspendida de manera condicional. Además, quedó inhabilitado para asumir cualquier cargo público por un plazo de cuatro años. El acusado Rafael Guzmán fue gobernador de Baja Verapaz y, según la acusación en su contra, entre el 2013 al 2014, intervino ilícitamente en la adjudicación para la construcción de un hospital en Rabinal. Y el juicio que enfrenta un grupo de sicarios llamado Lucierra va a su fase final en un juzgado, en un tribunal de mayor riesgo. En el tribunal de mayor riesgo son juzgados los reos Cristian Aroldo Melgar Velázquez, Rosalillo Carillas Morales, Héctor Reginaldo Morente Ajualí, Ronnie Estuardo Melgar Velázquez, Jorge Aníbal Hernández Catalán y Carlos Enrique Archila Fuentes, exintegrante de la Policía Nacional Civil. Según la investigación del Ministerio Público, los reclusos se dedicaron al sicariato a sueldo y se hicieron llamar Los Sierra. En la diligencia de esta martes, los abogados defensores renunciaron a la presentación de algunos testigos para declarar sobre la inocencia de sus patrocinados. Además, se le pidió a la fiscalía que este miércoles presenten las últimas pruebas de balística. Va a renunciar de la declaración de los testigos que fue presentada en su oportunidad por la licenciada Lidia Roxana Recino Reyes, que es el señor Melvin Esaú Méndez Marroquín y la señora Patricia Corina Sagastún Mistrá. Con lo manifestado se renuncia del mismo honorario tribunal y de la documentación. Este miércoles, el fiscal del caso podría presentar sus conclusiones ante los jueces de mayor riesgo. En esta fase, se pedirá que los procesados sean sentenciados por 24 hechos de asesinato. En el debate oral y público, un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses declaró que una de las mortales víctimas murió al recibir 18 impactos por arma de fuego. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Lo esperamos mañana a las 9 de la noche. Que descanse.